Música Yo no tengo miedo de la muerte, nosotros reclamamos nuestra libertad plena, pero lastimosamente no podemos conseguir verdad. Yo estoy en un centro de la vida, mi campesino. Música Hermano campesino, hermano del alma, tú que siembras la paz y el amor en el campo, tú que eres el símbolo de este pueblo, tú que eres el símbolo de este pueblo. En esta patria, espero verte crecer, hermano, espero verte sonreír. Música Música Soy Piedad Córdoba, activista de derechos humanos, y a donde quiera que vaya, voy siempre en busca de una causa justa. Música El 15 de junio de 2012, 324 efectivos policiales encabezados por un grupo militarizado de asalto, denominado Grupo de Operaciones Especiales, ingresó a Marina Cue. Territorio ocupado entonces por un grupo de 60 personas, en su mayoría campesinos y campesinas. Música Música Había mujeres, niños y de todo. Y yo vi en mi espalda que la gente ya estaba corriendo. Y yo no sé ni cómo salir de ahí también. Yo corrí hacia el bosque. Y cuando yo entré en el monte ya empecé a oír que había tiros. Se tuve a sereno, porque se tuve a vivir ahí. Se tuve a sereno y se enfermó, no lloró, no lloró. Esa y los días posteriores, las pantallas de televisión mostraban cómo supuestamente desarmados e indefensos policías eran emboscados por malvados campesinos, preparándose el territorio psicológico y de la opinión pública para la rápida destitución del presidente Fernando Lugo. Contrariamente a las profusas imágenes que recorrieron esos días las pantallas de la televisión paraguaya, aquel 15 de junio de 2012, los policías ingresaron con fusiles y ametralladoras sin ninguna intención de diálogo y mediación para sacar a como de lugar a los ocupantes de esas tierras públicas que un terrateniente había tomado. Los policías ingresaron con orden de desalojo, aunque la orden judicial emitida por el juez José Benítez apenas habilitaba un allanamiento. Seis policías y 11 ocupantes de Marina Cue murieron. Siete de los campesinos muertos presentaban signos de ejecución, con balas en el pecho, en la boca y en la cabeza. Antes de que la población pudiera sacudirse del impacto mediático que se regodeaba en la ferocidad campesina y la supuesta mano blanda del gobierno de Lugo se declara culpable. al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez. Estoy dispuesto a responder siempre con mis actos como exmandatario nacional. ¿Qué más, Julio? Qué gusto conocerte. Un placer, compañera. Uno se pregunta a qué Paraguay estoy llegando yo hoy aquí. Nosotros tenemos un control muy fuerte hoy del territorio por parte de empresas transnacionales. Yo te diría que la agricultura, la tierra en general está en manos de cuatro o cinco grandes compañías norteamericanas, la Monsanto, Cargill, ADN. Y por eso también es muy importante entender que aquel golpe de Estado ha sido ya con un componente corporativo transnacional profundo. No en vano después del golpe habilitan el algodón transgénico, luego habilitan el maíz transgénico. ¿Cómo ha transformado el mapa político paraguayo? En realidad lo que significó fue un golpe profundo en el espíritu de nuestra gente. Cuando Lugo rompe, digamos, el antiguo bipartidismo del Partido Colorado, Partido Liberal, hay como una pequeña expectativa de cosas que van a cambiar, que parecen que pueden cambiar. Luego uno analiza las fuerzas institucionales de aquel gobierno y reconoce y descubre que los cambios iban a producirse de una manera muy paulatina, muy paulatina, y finalmente hay un golpe preventivo, digamos, ¿no? Es decir, hasta acá no más, nosotros volvemos a gobernar este territorio y además con algunos elementos que parecen accidentes. ¿Y eso qué implica o qué incidencia tiene, por ejemplo, en lo que ocurrió en Curuguatín? Bueno, cualquiera que vaya a Curuguatín en el lugar del conflicto, uno lo que se percata es una situación muy clara. Todo el territorio está dominado por los transgénicos, por las empresas transnacionales. Ustedes van a ir, si van a Curuguatín, van a encontrarse con Cargil, van a encontrarse con ADN. Es un territorio, entre comillas, conquistado por ellos. Y usan generalmente productores brasileros como mano de obra y pequeño capital. No, 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 no. Se acabó su comida. Antes del masacre de Arecocuy, 29 cabezas de Arecocuy. Y más vendejo que el de... La Ipongangüeya vende pa' más. Sí. Alquerija, la plata porque yo guanjo guan. Arecocu mandíjo, más antes de yo vendejo. Y ya vende pa' más y la mandíjo porque... Arecocuy más la vendeja. Solamente se consumó ando, mareco. Un día yo pregunté... Abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté... Abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Ayer se perdieron dos hermanos. Fermín Paredes y Luis Paredes. Recuerda que nosotros nos hicimos. Los niños fueron mejorando aquí. Nuestras familias se destruyeron. Se agarró la fuerza y se fortaleció. nada para luchar. Yo hice 58 días de huelga de hambre para pedir mi libertad y me dieron un arresto domiciliario. No había 50 personas ahí en el día de la masacre. Ellos daban esa información para dar miedo como si fuera que estuvieron ahí 200 campesinos armados o algo por el estilo. Había niños, mujeres, ancianos, de todo había ahí. Y cómo uno se puede interpretar ni imaginar que se iban a enfrentar a la policía con chicos en brazos. Hasta inclusive están imputando a gente que no estuvieron ahí ese día. Acá hay vecinos míos que están imputados de siete procesos. Asociación criminal, homicidio oloso, tentativa de homicidio, invasión de inmuebles, pero ellos no estuvieron ahí en el día de la masacre. El 85% de la tierra en Paraguay está en manos de un 2.5% de propietarios. Se trata de una de las distribuciones más inequitativas de América Latina. 1967. Marina Cue fue donada a la Armada del Paraguay por LIPSA, Industrial Paraguaya S.A., pero nunca se regulariza el título de propiedad. 1969. La empresa Campos Morumbí, del político Blas Riquelme, compra 50.000 hectáreas a LIPSA y fraudulentamente se apropia de tierras fiscales colindantes. 1974-1975. Campos Morumbí adquiere tierras del Instituto Rural de Fincas destinadas a la reforma agraria. Riquelme realiza negocios millonarios al amparo de la dictadura Stroessner, de la que fuera diputado por el Partido Colorado. 1999. La Armada abandona Marina Cue. 2004. Una comisión vecinal del Movimiento por la Recuperación Campesina de Canindeyú inicia trámites ante el INDERT para destinar la tierra a la reforma agraria y denunciar que Campos Morumbí invada y deforesta la reserva boscosa de Marina Cue. 2004. Campos Morumbí formula un pedido de usucapión sobre esas tierras que es aceptado mediante maniobras poco claras. Agosto de 2011. El INDERT apela a la decisión para que no se expulse a los sin tierra, pues el terreno debía haber sido destinado a la reforma agraria. Los argumentos del INDERT son ignorados por la justicia local. Enero 4 de 2012. La Cámara de Diputados insta al ministro del Interior del Gobierno de Fernando Lugo, Carlos Filizola, a cumplir con la demanda de la fiscal Aninfa Aguilar, que pedía la desocupación del terreno de 2.000 hectáreas, que según ella, pertenecía a la empresa Campos Morumbí. Enero 31 de 2012. El Movimiento Sin Tierra denuncia el hostigamiento de la empresa Campos Morumbí, que sin título de propiedad reclama la tierra. Junio 15 de 2012. Durante el desalojo violento de las tierras de Marina Cue, son asesinados 11 campesinos y 6 policías. Cinco campesinos son acusados de la matanza en hechos aún no esclarecidos por la justicia. Aquí tenemos a Rubén Vialba, a Arnaldo Quintana, un muchacho que en el momento de la masacre fue herido de bala, no le dieron tratamiento en su momento y con todo eso lo llevaron preso. Después tenemos a don Felipe, el es Benítez Balmori, uno de los mayores que está en esta causa. Después tenemos a Néstor Castro. Néstor Castro, en el momento de la masacre, tuvo una herida de bala que le destrozó la mandíbula y desde entonces él no tiene una buena alimentación y ya en el momento en que inicia la huelga, él estaba con desnutrición. Y el otro es el compañero Adalberto Castro, que es hermano de Néstor. Y Adalberto y Néstor tuvieron un hermano que murió en el momento de la masacre. Miren, vamos a acompañarlos. Miren, ya estábamos mañana, ahora que bueno, ya está, que sí, no, ni siquiera ya con los ojos, ya, 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 ya. Miren, ya, 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 ya. Los conflictos de tierra eran una fuente de inestabilidad y como el gobierno del presidente Lugo, si bien no ha hecho grandes transformaciones en materia de reforma agraria, sí tenía algunas políticas que estaba ejecutando como la recuperación de las tierras fiscales que había adjudicado gobiernos anteriores en forma ilegal a terratenientes, cosa que permanentemente era cuestionado por los grupos empresariales de la, de sojeros, de hacendados y de los políticos, de los partidos políticos de oposición. En este informe final está la investigación y los resultados de la, sobre las tierras mal habidas, es decir, las tierras de reforma agraria que iban a ser destinados a campesinos e indígenas, pero que fueron beneficiando a generales, coroneles, jefes de policía, banqueros, comerciantes, empresarios. Y acá está el caso de Marina Cue, Blas Riquelme pretende actualmente apropiarse en forma ilegal de otro inmueble rural de propiedad del Estado destinado para la reforma agraria. En efecto, Campos Morombí presentó ante el juzgado de primera instancia en lo civil una demanda ordinaria de Usucapión, 1.748 hectáreas. Este tiene un valor de mercado de aproximadamente 4 millones de dólares. Este inmueble fue donado por la industrial paraguaya, Sociedad Anónima del Estado paraguayo, siendo aceptada esta donación por decreto número 29.366 del 6 de septiembre de 1967 y por decreto número 3.532 del 4 de octubre del 2004. El Estado paraguayo declara de interés social y destina para la reforma agraria, transfiriendo a título gratuito al INDER. Y viene acá en Asunción el INDER para hacerlo, o sea, lo que queremos es que se, estamos insistiendo para que se denueva otra vez la comisión de sin tierra en Alancatú, que es de los familiares, que esta comisión se reconoció después de la masacre. Entonces venció esta comisión ahora, en julio pasado, desde el martes que estoy, hace una semana ya, y veo que hoy no va a estar otra vez, porque se estiran la pelota. El doctor Alvarenga me dijo, yo voy a sacar el dictamen. Y ahora me fui otra vez y me dice, bueno, hablar con el director, apurarle a ellos. Entonces me fui a hablar otra vez con este director y me dice, ahora estoy cambiando cablería, esperamos media hora, una hora, pues ya va a estar ahora. Y así se estiran la pelota. Ellos no quieren que este marina, pues sea de los campesinos, porque ellos dicen que si esto se gana, va a ser un símbolo de la lucha campesina, y eso ellos no quieren que pasen, porque ellos están queriendo más tierra los empresarios para soja. Sí, claro, mucha plata del medio, mucha plata. A nosotros no nos están ofreciendo, pero eso nosotros no podemos aceptar, porque acá murieron 17 compachotas sin tierra, y nos vamos a permitir eso. No hay plata que nos compren con este, con esta masacre. Los campesinos, Arila, causan totalmente. Nosotros ya sabíamos a profundidad que la idea que estaban construyendo del campesino enemigo era una idea genocida, digamos, ¿no? Era la idea de legitimar el genocidio en el campo, es decir, desterrar a los campesinos y ocupar todo el territorio. Marzo de 2014, la Asociación Rural informa que Paraguay produce alimentos para 80 millones de habitantes, es decir, genera comida suficiente para alimentar a 13 países con igual población. El crecimiento del agronegocio ha hecho posible este fenómeno a costa de la concentración de las mejores tierras cultivables en pocas manos, la pérdida de la soberanía alimentaria y el empobrecimiento del campesinado que ya no encuentra trabajo en los campos altamente tecnificados. Diciembre 2013, el secretario técnico de Planificación declara que 1.200.000 personas padecen hambre en Paraguay, el 70% de ellas en el área rural, invadida por cultivos transgénicos. Materia prima del agronegocio. 2007, un informe del Banco Mundial revela que mientras el agronegocio produce rentas por unos 6.000 millones de dólares, el impuesto inmobiliario que pagan los latifundistas representa solo el 0.04% de la presión tributaria. Abril de 2008, Fernando Lugo es elegido presidente por la Alianza Patriótica para el Cambio, APC, tras 62 años del Partido Colorado en el poder. 2008-2012, pese al control del Congreso por parte de la derecha, vinculada con los intereses transnacionales y latifundistas, Lugo introduce importantes logros en el ámbito social. Octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería libera ilegalmente la semilla de algodón transgénico de la transnacional Monsanto. El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, CENAVE, se niega a inscribir la semilla por carecer de la aprobación del Ministerio de Salud. Mediante la unión de gremios de producción, Monsanto emprende una campaña contra CENAVE y el Ministerio de Salud a través del diario ABC Color del poderoso grupo Zucolillo, vinculado al sector agroquímico. Junio 15 de 2012, Campesinos reclamantes de tierras son desalojados. Tiene lugar la matanza de Curuguatí. Numerosos campesinos son criminalizados. Junio 22 de 2012, Fernando Lugo es objeto de un polémico golpe parlamentario. Desde el exilio, el expresidente Lugo denuncia violación de los derechos humanos a los implicados en los hechos de Curuguatí y pide la renuncia del fiscal Jalil Rachid, amigo de la familia Riquelme, quien desestimó las pruebas de campesinos vendados y ejecutados luego del desalojo. La matanza de Curuguatí es otra muestra de la Cruzada Mundial contra la Agricultura Campesina, emprendida por las transnacionales que, con el apoyo de poderosos cómplices locales, criminalizan cualquier reclamo de tierras que no estén al servicio de su agronegocio. Música 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 Mucha expectativa con lo que está pasando hoy aquí. Sí, tenemos toda nuestra expectativa puesta en el resultado de la audiencia, ¿verdad? Hemos solicitado el arresto domiciliario, o sea, una sustitución de la prisión para estos cinco huelguitas y por lo tanto, bueno, estamos pendientes de una decisión del tribunal. Detrás de todo esto hay un caso de reforma agraria, un tema muy fuerte de reforma agraria, de posesión de la tierra, de lucha de los campesinos y las campesinas. Todo lo que está sucediendo en esta causa es por responsabilidades incumplidas por parte del Estado. La huelga de hambre no se llegó por un capricho de nuestros defendidos, no se llega porque el Poder Judicial no pudo garantizar un proceso con las garantías constitucionales mínimas. Actualmente la ley procesal no permite que estas personas sean favorecidas con el arresto de un vigiliado. Y vuelvo a decir, señor presidente, señores miembros, en su momento hicimos un lugar porque correspondía. El Ministerio Público se opone a la pretensión de la defensa y solicita que la prisión preventiva de los cinco acusados sea ratificada. El fiscal quiere preguntarle a los policías, ¿están siendo procesados también? No, no. ¿Por qué? Nuestra financiación dirige a los... Está direccionada hacia los... ¿Y a los policías? ¿Quién es donde está? Ante una acción, una reacción, la policía reaccionó... ¿Tenía derecho de matarlos, pues? No, 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 derecho de reaccionar, son fuerza pública. ¡Hueces cobardes, sus manos tienen sangre! ¡Hueces cobardes, sus manos tienen sangre! Me siento, no sé cómo explicarlo, que como padre me apena mucho. Todo se quiere. Sí, porque yo ayer yo veo a mi hijo, a Alberto, que ya está muy grave. Este es, sobre todo, por parte de ese sector tan poderoso, un mensaje muy claro, de que se busca un castigo ejemplar para algunos campesinos que tienen la energía, el coraje y la valentía de resistir a este tipo de violaciones y agresiones a sus derechos. El hecho de poder vincular con gente de carne, hueso, que vive todos los días y que luchó por un pedazo de tierra, ha sido de un asombro increíble y también de una belleza increíble, en el sentido de poder reconocernos profundamente campesinos. Soy el hombre de la tierra que acaricia un sueño, un flor, y despierto lo protejo para verlo florecer. Nosotros que estamos en la cárcel, mis compañeros que están imputados, nomás se están perjudicando. Si esto se pierde, pierde el campesinado en general, porque todo el mundo ya va a tener miedo y eso es lo que quiere dar el gobierno. Si la tierra se gana, eso no es solamente para los afectados, es para la sociedad en general, es por una buena causa. Quisiera que el que guíe en los destinos de la patria alguna vez, contemple las penurias que sufrimos en la mísera orfandad. Entonces, con su hermosa realidad, ha de brillar nuestro anhelo de justicia y paz.